El gobernador estuvo reunido con el jefe de gabinete, por eso es que le vamos a preguntar a Ricardo en qué contexto se produce esta reunión y en busca de qué llegó Mendoza hasta Casa Rosada. Primero la reunión oficial, se podría decir, del gobernador de la provincia en la Casa Rosada, lo hizo ante uno de los hombres fuertes del gobierno, estamos hablando de Cafiero. Cafiero es actualmente el jefe de gabinete nacional. Santiago Cafiero recibió al gobernador Suárez, acompañado de Lisandro Nier y su ministro de Hacienda, para tratar temas vinculados con la refinanciación de las deudas que tiene la provincia con la Nación. En particular avanzaron sobre la deuda con el Banco Nación, por un lado unos 5.800 millones de pesos que están siendo en definitiva dados en el marco de una situación que se produjo durante los últimos meses de Paco Pérez y los primeros de Cornejo. Y el otro dato es lo de ANSES, algo que les comentábamos anoche, y que sin duda alguna pone también al gobernador de la provincia en la necesidad de establecer una serie de vínculos con las autoridades nacionales para buscar concretamente una solución al problema. El encuentro por lo menos fue calificado de positivo, es más, dialogamos sobre la necesidad de readecuar la deuda de la provincia con el Banco Nación. Dice, tuvimos el compromiso desde la Nación de trabajar para frenar la inercia de la inflación y acompañar el congelamiento de tarifas, algo de lo que dijo Suárez cuando terminó la reunión con Santiago Cafiero. Destacó que van a trabajar en Mendoza para generar mecanismos que permitan comenzar a solucionar la delicada situación financiera en la que se encuentra. Ahora, esto es parte de lo que se habló, reiteramos, en el ámbito de la reunión. Es más, esto lo dijo el jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, cuando habló concretamente de la situación financiera de la provincia. Dijo que están buscando herramientas que permitan para iniciar un proceso de solución a la delicada situación financiera en la que se encuentra la provincia de Mendoza. Es como que Suárez le ha informado a Cafiero cómo está la situación financiera de Mendoza, que necesita refinanciamiento, pero también abogó por la necesidad de un endeudamiento de 300 millones de dólares para poder realizar obras. Lo cual Cafiero seguramente lo va a hablar con Alberto Fernández y veremos, Emiliano, si surge algún tipo de recomendación de Fernández hacia el peronismo mendocino para ver si pueden o no acompañar este pedido de Suárez. Lo que hubo allí, aparentemente, de acuerdo a lo que ha trascendido desde Jefatura de Gabinete, estamos hablando, fue un sinceramiento de Suárez sobre las cuentas de la provincia, que están en una situación delicada. Por lo tanto, de allí la necesidad de endeudamiento y refinanciación, lo que planteó el Gobernador, de acuerdo a lo que se informó desde Jefatura de Gabinete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!